¿Puedes meter cuerpos de salida? ¡Vamos! ¡Entra! ¡Entra! ¡Vamos! 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 Karla, Josepa, canta, ahora eres el keeper, meh. Bien, defensa. ¡Alguien! ¡Mira la Jota, mira la Jota! ¡Vamos! 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 ¡Viva el servite! ¡Aquí viene! ¡Fuera! ¡Aquí viene! ¡Entra! ¡Entra! ¡Viva! ¡Vamos! ¡A존! ¡Viva! ¡Viva el jugo! Voy aundergarse... Es el tema real. —¡No! —¡No lo teleportas! —A ver, por favor, vente. Colocaros en defensa, estáis en la pola. ¡Venga, va! ¡Sigue, siguep-sigue! ¡Vamos! 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 ¡Estamos en libre! Tienes que ir luego a buscarla muy lejos ¡Estoy en punta! ¡Estoy en punta! ¡En dos, en dos, en dos! ¡No, no, no, no! ¡Coco el pase de arriba! ¡Coco el pase de arriba! ¡El de Andrés! ¡El de Andrés! ¡Vamos Rías! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos control! ¡Vamos! ¡Está ready! ¡Entra uno derecha! ¡Vamos! 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 ¡Nada! 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 En el ataque, en el ataque 4-13 4-13 4-13 4-13 Una cosa, si el contacto inicia por delante y acabó por detrás, no pasa nada. Si mantienes disuelta, mándale para atrás. Vale, sobre todo para no tener que ir. 4-1 Va, remontamos. ¡Andrés, entras uno! ¡Andrés! 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 ¡Tenemos control de la cabeza! ¡No juegan los contactos! ¡Eso es! ¡Alba! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡4-31! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué mas! ¡Pues seguro! ¡Eso es! ¡¡Venuse a Javier! ¡Voy en seguro! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos期école! ¡Tenemos期abilidad! ¡Ahí en la... ¡Josemaya! ¡Súdame! ¡Súdame, súdame! ¡Aquí está mejor de los con Josema! ¿Tú has visto? ¡Guarda! ¡Faltaba uno de nadie con Josema! ¡No, no, no! ¡Ale, baja! ¡Ale, baja! ¡Que no pase, Val! ¡Que no pase este! ¡Val, que no pase este! ¡Val, que no pase este! ¡Sí, sube! ¡Vale, igual! ¡Vale, igual! ¡Vale, igual! ¡Vamos! Son cuatro o cinco aquí ¡No te la juegues! Sí, sí, te la voy a colocar, se los estoy comprenando Sí, pues se van volando Cinco Tres palices, un palito y un palito ¿Qué te da? Un palito y un palito ¡Muy, ay, ay! Un palito y un palito ¿Por qué están altas y todo? ¿Por qué están altas y todo? Para cantos, a hablar con Edu ¡José Magdal ! ¡Ah! Calma ¡Calma! ¡Sigue Javi! ¡Sigue Javi! Seis, el presionado. Sigue Javi. ¡Totuga va! ¡Totuga! 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 ¡Mira el pase, Mar! ¡Totuga! 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 Vuelvelo Héctor Vuelvelo Héctor ¿Qué estáis haciendo? Vuelvelo Héctor Vuelvelo Héctor Vuelvelo Héctor ¡Gol! ¡Gol! ¡Viven y cuento! Tornado verde, cuafo y... ¡Vamos! ¡Ozema! ¿Quita han dicho que no había? ¡Cambia cuando pueda! ¿Tiempo? ¿Tiempo? ¡Ocho! ¡Ozema! Cambia cuando pueda. ¡Claro, si tú hubiesen marcado el gol! ¡Vána! ¡No empalados! ¡Nos vemos! ¡Sigue una gorra y confundimos! ¡Sigue una gorra, para, para! ¡Muera! ¡Cambió! Uy, ¿ya era ahí, poche? No, no, no he recordado eso. O sea, nunca lo había visto, poche. ¿Está ahí? ¡Tal, tal, tal! ¡No tardes tanto! ¡Tal, tal! ¡Dale, marrino, dale, marrino, dale, marrino, dale, marrino! ¡Ahí sale! ¡Buenas! ¡Agus a Pochi! ¡Agus a Pochi! ¡Vuelve, Agus! ¡Aguro! 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 ¡St Y hacen pases largos a personas que no están allí y no hacen pases. A menos que quiso meterla, pero está caído largo. Qué fácil está defendiendo esta parte. Está muy raro eso. Que no pase Juan, que no pase Juan. Ángel Vaca, Ángel Vaca, Ángel Vaca, Ángel Vaca. ¡Adentro! ¡No hay MVP! ¡No se baja! ¡Uno! ¡Pero no tenía intención de darme y le ha soltado! ¡Uno! ¡Uno! ¡Calma, calma, calma! ¡Sí, es bit! ¡Tanto, tanto! ¡Tanto, tanto! ¡Tanto, tanto, tanto! ¡Más, tanto! ¡Qué, qué, qué, qué? ¡Eh! ¡24! ¡24 de límites! ¡10, tanto, tanto! ¿7? ¡11, 4, 2! ¡Una, fernos! Lo mejor más, perdona, porque no había habido el mismo. Lo mejor más, perdona, porque no había habido el mismo. Lo mejor más, perdona, porque no había habido el mismo. Lo mejor más, perdona, porque no había habido el mismo. Lo mejor más, perdona, porque no había habido el mismo. Lo mejor más, perdona, porque no había habido el mismo. Lo mejor más, perdona, porque no había habido el mismo. Lo mejor más, perdona, porque no había habido el mismo. Lo mejor más, perdona, porque no había habido el mismo. Es que esto, mira, se vuela. No te voltees porque te enamoras. Lo mejor más, perdona, porque no había habido el mismo. Lo mejor más, perdona, porque no había habido el mismo. Lo mejor más, perdona, porque no había habido el mismo. Lo mejor más, perdona, porque no había habido el mismo. Lo mejor más, perdona, porque no había habido el mismo. Lo mejor más, perdona, porque no había habido el mismo. Lo mejor más, perdona, porque no había habido el mismo. Lo mejor más, perdona, porque no había habido el mismo. Lo mejor más, perdona, porque no había habido el mismo. Lo mejor más, perdona, porque no había habido el mismo. Lo mejor más, perdona, porque no había habido el mismo. El marcador está bien? Si Alcantar, coge Venga! Venga, pal Edu Obvite Edu Venga, barba Venga, en un gede de barba Ya, sal, barba Arriba Sigue Bar, sigue. Arriba, sigue. ¡Ataque! El pase, Elie, el pase. Elie, el pase. Dale. Bar. El pase. José, detiene su derecha. Pasa, Belía. Sigue, sigue. ¡Oso! ¡Oso! ¡Bien! 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 ¡Mirado, claro! ¡Bien! Elie, arriba. ¡Bien! 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 a ver ¡Bien! ¡Bienla, llenaria! ¡Bien! ¡Bien! ¿Ya le pusiste play? No. ¿Osted no puede leer? Está ahí o no. ¿Quién? ¿Me va a salir? Se escuchaba todo. ¿Qué va a salir? ... ¡Bien! 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 ¡Está lejos de abajo! ¿Qué no hay? ¡Hay 100! ¡Una y nueve globales! ¿Tenemos 21.7? ¿Tienes miedo las montañas que venían a curar, eh? ¡Bien, bien, bien! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tiempo! ¡Eso, eso queda! ¡Amarilla, no! ¡Ay, no! ¡Yo! ¡Yo, yo! ¡Ven! ¡Buena intensidad, eh! ¡Creo que estás para amarillo! ¡Sí! ¡Amarilla para! ¡Buena intensidad! ¡Vamos! 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 ¡Lampera amarilla morado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayeru! ¡Ayeru! ¿Tenéis amarillas de sobra? ¡Sí! ¡Aquí! ¡Y ellos te dicen en plan un minuto! ¡Vamos! Y... ¡Eso es el montado! 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 ¡Vamos! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a políticos! ¡Eso es el montado! ¡Eso es el montado! ¡Def Droga! ¡Vamos! ¡Otrai! ¡ jut roller! Un minuto para Handicap, un minuto, es un minuto. Un minuto para Handicap, un minuto, es un minuto. Un minuto para Handicap, un minuto, es un minuto, es un minuto, es un minuto. Un minuto para Handicap, un minuto, es un minuto, es un minuto. Un minuto para Handicap, un minuto, es un minuto, es un minuto, es un minuto, es un minuto. Un minuto para Handicap, un minuto, es un minuto, es un minuto, es un minuto, es un minuto. Un minuto para Handicap, un minuto, es un minuto, es un minuto, es un minuto, es un minuto. Un minuto para Handicap, un minuto, es un minuto, es un minuto, es un minuto. Un minuto, el minuto, es un minuto. Hace una linea de los que más que uno tiene que ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Inténtalo, por lo menos. No puedes hacer detrás. No puedes hacer detrás. ¡Tiri con mis vasos y dop! watte! Si. Llegar conmigo, vale? Un árbitro que me ha mordido... caray... ¡Vamos! 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 ¡A la cadera, a la cadera! ¡No, no, por ahí, no, por ahí! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡¡¡¡¡Bien!! Enquecinan, simplemente... ¡¡¡V КорCanes! ¡¡¡¡F�� Touch летal! ¡¡Cuántate! No he visto el O.V.. ¡lage de actor Manажirán... Yo no te he visto jugar, no sé cómo de ráquido es... ¿Qué estás haciendo? La playa de atrás, cuidado, 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 cuidado. La playa de atrás, cuidado, cuidado, cuidado. La playa de atrás, cuidado, 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 cuidado. La playa de atrás, cuidado, 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 cuidado. Vamos, 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 con cabeza, con cabeza, con cabeza. Una mano, una mano, empezando a tocar por la espalda, si, cuando esto así, agarra, si se llama. La playa de atrás, ¡No tiene nada que ver! ¡Vamos! ¡Ellespi! ¡Uno más! Y no tiene nada que ver con los fracasos. Un fracaso en rugby es, y en mi hombro… ¿Vale? ¿Puede preparado? 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 Y más si voy en carrera yo. Y te encargas tú, me interesa contactarme de frente. ¿Cómo que 103? La otra, ¿que me ha metido? Ahí estoy. ¿No es la que había metido allá ahora? ¿Tengo que preguntar 110 años? Acabo de picarle a la profesora Google. ¡Buenos, agárrales! ¡Gárrales! 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 ¡Que nos pueda tirar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos, vamos atrás! ¡Vamos. ¡Vamos aotte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, bueno, me llamaba la atención. Todo este es el… Esa es una buena interpretación del juego, mira, desde fuera se ve mejor, pero desde dentro, yo una vez jugué con un partido de entrenamiento, un poco más grande, pero no se acabó el juego. Ahora bien, volvemos. Volvemos. ¡Vamos! Al coger las meats hay gente que va perdiendo